Bueno, primero que nada, quiero decirles que si ustedes deciden que yo me vaya hoy, me voy muy contenta de haberlos conocido. Algunos más que a otros que no tuve la oportunidad de convivir tanto. Soy la competidora que más veces ha participado en los eventos de la isla, no he descansado ni uno solo y no estoy cansada. Disfruto los retos, por eso me encantaría seguir. También, bueno, repito lo que comentó Paco, queremos que sea una competencia un poquito más pareja. Yo realmente los admiro y creo que siempre se disfruta más una lucha más difícil, más reñida. Quedó en sus manos y espero cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacerme, se los puedo responder. O sea, ¿qué tú crees que la competencia va a ser más reñida contigo en vez de Carla? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, incluso ayer hicimos una prueba individual y le gané a Carlita. Entonces, yéndonos a cosas objetivas, sí me considero una competidora más fuerte. ¿Estás dispuesta a no echarle ganas en el próximo juego territorial y mandarnos a Playa Alta? Sí, creo que mi equipo y yo preferimos estar en Playa Baja con tal de permanecer aquí en la isla, aunque tendré que decírselo a mi equipo. No jugaría nunca atrás de sus espaldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!